Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi libertad querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los claveles de tu bata nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Adiós, mi libertad querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los claveles de tu bata nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Así, 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 así Adiós, adiós, me voy al amanecer